¿Qué pasó en Nueva York, América, Asia, Antártida, pobrecillos que no pagan cable y cebra? Mi nombre es Bob, Lego Bob, y yo soy el mismo de su caricatura favorita, Bob Esponja, pero en Lego. Y bienvenidos al primer capítulo de Lego Bob, la serie que llamo Lego Bob. Hay que cantar una canción, ¿no? Adiós, Adiós, Adiós.